Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recientemente os anuncié la salida de mi nuevo libro. Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios, de la editorial Guadalmazán. Os voy a dejar aquí abajo el enlace de preventa. Lo actualizaré luego cuando yo esté a la venta, para que podáis también haceros con ese libro. ¿A qué viene la mención al libro? Bueno, pues a que hoy os voy a hablar también de un tema histórico. En concreto, quiero hablaros de una figura histórica. Una figura importante dentro de la historia de los descubrimientos de dinosaurios. Una persona que tal día como hoy, en el que estoy grabando este vídeo, puede que no estés viéndolo en el mismo día, pero bueno, el caso es que tal día como hoy, el 3 de mayo, nació y es por lo tanto su cumpleaños. Es una figura que es poco conocida fuera. Dentro de la paleontología de dinosaurios sí que es muy conocido. Hizo grandes descubrimientos, sobre todo en relación a reptiles del Mesozoico, pero digamos que hacia afuera no se le conoce mucho. Y por eso he querido tanto dedicarle un pequeño apartadito en un capítulo del libro, como, bueno, quería hablaros hoy de esta persona. Quería hablaros del barón Franz Knopcha. El barón Franz Knopcha nació en 1877, murió en 1933, y era un paleontólogo transilvano. Cuenta la historia que se interesó por los fósiles cuando encontró, o bueno, mejor dicho, su hermana encontró en los terrenos de su familia unos huesos fósiles. Llevó estos fósiles a la Academia de Ciencias de Viena y vivió, pues, vio el interés que despertaban entre los paleontólogos de esta academia, de esta institución. Sin embargo, nadie se hacía cargo del estudio de esos huesos y, básicamente, él mismo decidió formarse y ponerse manos a la obra para describir estos restos fósiles que había encontrado su hermana. Así fue como en 1899 describió Limnosaurus Transilvanicus a partir de estos restos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que el Limnosaurus era un nombre que ya se había ocupado por aquel entonces? Claro, hoy en día, cuando alguien va a usar un nombre para nombrar una especie o un género nuevo, pues, como que estamos todos mucho más conectados, enseguida te puedes enterar de si un nombre existe simplemente googleándolo, pero estamos hablando del siglo XIX. Era bastante más fácil y habitual que alguien pusiera un nombre en una publicación y que con el tiempo se vea que ese nombre había sido ocupado previamente, que ya había sido usado y que, por lo tanto, se enmendara. Por suerte, el propio Nopcha fue quien se dio cuenta de que esta especie, de que este nombre de género ya se había usado y lo cambió. Nopcha mismo enmendó el error y cambió el nombre, lo renombró a Telmatosaurus Transilvanicus. Y este Telmatosaurus era, básicamente, un adrosaurio, un dinosaurio de estos ornitópodos de pico de pato. Tan apacibles, tan majos ellos, las vacas del Cretácico, tan bonitas. Pues eso. Nopcha es un personaje súper interesante porque, por ejemplo, no era simplemente de familia más o menos noble y se dedicó a estudiar huesos, sino que también tenía muchas aspiraciones políticas. De hecho, por ejemplo, fue espía para el imperio austrohúngaro y estuvo compaginando estas labores de espionaje y estas labores, digamos, de interés político con sus contribuciones a la ciencia de la paleontología. También estudió restos de otro ornitópodos, Rabdodon, que no es un género que él describiera, que no había sido descrito por él. Había sido descrito inicialmente por el paleontólogo francés Philippe Matégon en 1869. Y también estudió otros restos de dinosaurios típicamente transilvanos y de esta zona, como por ejemplo, Estrutiosaurus, que era una especie de nodosaurio, un anquilosaurio de estos sin maza. O el saurópodo Magiarosaurus. En el caso de Magiarosaurus y del Estrutiosaurus, ambos dinosaurios eran de un tamaño pequeño para lo que son sus congéneres de sus linajes. Y esto lo interpretó Novtscha como un efecto de la insularidad. En biología evolutiva se estudia este efecto porque aparecen muchas especies en islas que tienden a hacerse más pequeños, son de tamaño más pequeño, son a veces especies consideradas enanas, en comparación con aquellos que viven en el continente. Y se explica como una adaptación a la escasez de recursos en las islas. Hay especies que siendo muy pequeñas en el continente, porque igual hay más competencia por los recursos, en una isla tienden a hacerse más grandes, precisamente por la ausencia de competencia, y hay especies que tienden a ser muy grandes en el continente, que al especiar, al generarse diversidad, al generarse subespecies o especies a partir de estas en islas, precisamente por no tener tantos recursos, pues tienden a hacerse más pequeños. Y esto es enanismo insular. Pues bien, Novtscha explicó el pequeño tamaño de Magiarosaurus o de Estrutiosaurus como de enanismo insular. Pero es que además fue bastante pionero. El tío era bastante pionero, le daba muchísimo al coco, y en una época en la que lo que más abundaban eran estudios meramente sistemáticos de los fósiles, o sea, describir bien los huesos, clasificarlos bien, describir las nuevas especies cuando tocaba, se interesó mucho por la paleobiología de algunas especies. Por ejemplo, llegó a plantearse si algunas especies diferentes, pero emparentadas, eran en realidad una misma especie, pero con un marcado dimorfismo sexual, que es cuando los machos y las hembras de una especie tienen características que los diferencian. Y ojo, hay una cosa que me gusta muchísimo, que ya fue un pionero de todo esto, Novtscha, a principios del siglo XX, y fue el hecho de hacer un acercamiento a la paleoistología. La paleoistología es el estudio de los tejidos de hueso fósil al microscopio. Básicamente es como la histología, que es el estudio de los tejidos de animales vivos, solo que, evidentemente, de los animales fósiles extintos, ya solo nos quedan los huesos y lo que estudiamos es su tejido óseo, porque los huesos, recordemos, también son un tejido vivo, con sus células, con su crecimiento, y se puede estudiar al microscopio porque los huesos fósiles siguen siendo tan hueso como fósil. Así fue como en Rhabdodon y en Termatosaurus, Novtscha describió anillos de crecimiento anual, anillos que marcaban cuántos años habían vivido estos animales. Este crecimiento por anillos es muy típico en animales como los reptiles actuales, que digamos que crecen continuamente, pero vio, reparó, en que el tipo de tejido de los dinosaurios era diferente. Tenían un crecimiento mucho más rápido que los reptiles actuales. Esto, cuando se estudió en profundidad, sentó una de las bases de la dinosaur renaissance, este renacimiento de los dinosaurios, este cambio de paradigma de los dinosaurios, en los años 70 del pasado siglo XX. Y estamos hablando de que a principios del siglo XX, este señor ya estaba reparando en que los dinosaurios crecían más rápido que los reptiles normales, de manera que debían tener alguna especie de metabolismo más rápido que los reptiles. Pero por aquel entonces, a los dinosaurios se les tenía por reptiles grandes, monstruosos, y ya está. Pues bien, Novtscha ya estaba arrojando algo de luz acerca de que los dinosaurios igual no eran como nos los imaginábamos a principios del siglo XX. Hasta el punto de que dejó entrever que igual, semejantes animales, los dinosaurios, podían haber sido de sangre caliente como los mamíferos o como las aves. Y esto es ser un avanzado a su tiempo. Aparte era un hombre muy curioso y fue uno de los primeros abanderados de la interdisciplinaridad en paleontología. Recordemos en un momento en que la paleontología era una ciencia bastante sistemática de recoger especímenes, clasificarlos, y aunque había algunos estudios más de corte biológico, no abundaban demasiado. Era un hombre muy peculiar y en su vida también se vino muy arriba. Tan arriba como que en sus ambiciones políticas, por así decirlo, quiso hasta ser rey de Albania. Y es que tras las guerras de los Balcanes en 1913 y tras el colapso del imperio otomano, con la independencia de Albania, Austria pretendía instaurar allí un régimen más o menos títere que pudieran controlar y él se les postuló como rey. Oye, si me hacéis rey de este país, yo os lo controlo perfectamente. Y es que Nobcha estaba enamoradísimo de Albania, de sus gentes, de sus costumbres, hasta se vestía de albanés. Después de la Primera Guerra Mundial, perdió muchos de sus privilegios. Se encargó de la dirección del Instituto Geológico de Hungría, pero no aguantó mucho tiempo. Estaba harto de su trabajo, estaba agobiadísimo con este trabajo. Y en 1929 lo abandonó y se escapó por Italia de viaje con todos sus ahorros, con su secretario y amante, mientras les duró el dinero hasta que tuvo que volver a Viena. Al volver a Viena sin un duro, pues tuvo que vender su colección de fósiles al Museo de Historia Natural de Londres. Y su situación fue de mal en peor. Tan de mal en peor como que en 1933 se suicidó y se llevó por delante también a su amante. Y es que al parecer, Nobcha no ocultaba a sus colegas de profesión su propia sexualidad. No ocultaba que su amante era su secretario, que era un hombre, como él. Y esto también lo convierte en alguien pionero, porque a sus propios colegas no les ocultaba su sexualidad. Aunque desde luego, a principios del siglo XX, pues no tuvo que ser nada fácil vivir estas circunstancias. Hace poco tiempo tuvimos una mesa redonda dentro de la reunión anual de la Asociación Europea de Paleontólogos de Vertebrados. Se organizó una mesa redonda de visibilidad LGTB en ciencia, en concreto en paleontología. Y durante mi intervención mencioné a Nobcha como alguien, a quien la gente que sí que tenemos conocimientos de la historia de la paleontología de dinosaurios y la paleontología de vertebrados, pues conocemos, pero que es muy desconocido para el público. Es uno de los pocos referentes de personas LGTB en ciencia y más en paleontología. Y lo triste es que es uno de los pocos referentes, y además es un referente súper triste. Súper triste y súper dramático porque acabó quitándose la vida y matando también a su amante. Y a través de esta intervención intentamos recalcar la necesidad que hay hoy en día de tener referentes. Referentes muy diversos y, si es posible, menos trágicos que el pobre varón Nobcha que acabó como acabó. Y es que, tanto científicamente como en su vida personal, fue un hombre avanzado a su tiempo. Y de haber vivido en la actualidad no cabe ninguna duda de que con todas sus particularidades, con toda su curiosidad, con todas sus características, pues quizá habría encajado un poco mejor o, quién sabe, igual no habría tenido un final tan trágico. Y de ahí la importancia de que nos visibilicemos todas las personas que hacemos ciencia ya no sólo a través de nuestros descubrimientos, sino también a través de quiénes somos y cómo somos. Porque cualquier personita joven que no sepa a qué se va a dedicar el resto de su vida y le llame la atención la paleontología o la astrofísica o lo que sea, que vea que hay referentes diversos, que hay sitio para personas como él, como ella. Porque hay sitio para todo el mundo, porque la ciencia la hacemos personas y las personas somos diversas. Yo mismo reconozco que tardé muchísimo tiempo en aceptarme a mí mismo por mi obsesión en dedicarme a esto. En parte, me estaba lastrando el hecho de que la mayoría de referentes que yo tenía eran paleontólogos que eran hombres heterosexuales blancos, anglosajones, y durante mucho tiempo, y diréis, qué tontería, ¿no? Pero es que durante mucho tiempo sentía que no encajaba, ¿no? Y que tal y como yo era al 100%, no podía mostrarme al mundo. Y de ahí la importancia de que tengamos referentes tan diversos. Y eso, que entre todos, pues hagamos que estos referentes sean menos trágicos que el pobre barón Nocha. Y como os digo, os dejo aquí abajo el enlace a mi nuevo libro. Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios, en el que ya no solo hablo un poco del barón Nocha, sino de un montón de personas que han contribuido a los estudios de dinosaurios en el pasado. Aunque como ya os dije en el directo en el que os presenté el libro, no solo es un libro sobre historia de los descubrimientos o de la paleontología de dinosaurios. Es toda nuestra historia con los dinosaurios. Incluyendo cultura popular, incluyendo mitos y leyendas posiblemente basados en fósiles. Todo eso y mucho más lo tenéis en este libro. Y además, los que habéis estado colaborando en el canal, a través de Nimbios del Canal, o a través del Patreon, durante los meses en los que estuve escribiendo ese libro, os habéis ganado un hueco en los agradecimientos escritos en el libro. Allí estará vuestro nombre, o vuestro nombre de usuario. Allí, allí estará. Así que nada, sin más, os tengo que dar las gracias. Y recordaros lo típico, que os suscribáis, que dejéis bajo todos los comentarios que queráis, que le deis a la campanita y al like. Que muchísimas gracias, porque gracias a vuestra colaboración, a vuestras visualizaciones, a vuestras ganas de comentar y de compartir estos vídeos, pues llegamos mucho más lejos y puedo seguir dedicándole tiempo a este canal. Así que mil gracias por hacer esto posible. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!